Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá a todos los números y siempre que los números terminen en 5 o en 0, podemos dividir de frente entre 5. 45 entre 5 es 9, 50 entre 5 es 10, 10 entre 5 es 2. Ahora ya no todos se pueden otra vez entre 5, por ejemplo 9 ya no se puede entre 5, así que ya no. Ahora del comienzo, entre 2, 9 por ejemplo no se puede entre 2 y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea hasta el 2. Y como ya se probó y lo tachamos porque no funcionó, significa que ahí queda. Y la respuesta siempre lo que quedó por acá, o sea solamente 5.